¿Por qué si es muy racista lo que dijo Patricio Borghetti a Halle Bailey durante su entrevista? Nadie de los que estábamos en esa sala ayer, estábamos viendo el color de tu piel. Todos estábamos perdidos en tus ojos. Este intento de cumplido es en realidad una microviolencia racista, que realmente enfatiza un aspecto de su físico que no debería de ser resaltado. El cumplido da a entender que su color de piel en realidad sí es un problema, pero que a pesar de esto su interpretación fue tan buena, que hasta se olvidó del color de piel y se centró en sus ojos. Algo así como mira lo lejos que ha llegado a pesar de su color de piel. O mira, es afrodescendiente pero tiene talento. Este tipo de elogios entre comillas no son más que una discriminación disfrazada y son comunes en un país que está acostumbrado a ver pura gente blanca en la tele, aunque la gran mayoría de su población sea morena y que cuando observan que alguien se sale de la norma tienden a menospreciarla o al contrario a subrayar que a pesar de su origen étnico han logrado sobresalir. Ante la situación la actriz pidió que no la volvieran a exponer así, ante personas que no están preparadas.